¿Entonces el gran maestro quiere que Benicio termine con Octavio? Y que ayudes a Benicio a destruir esta logia decadente. Luego nos encargaremos de él. ¡Fuera! ¡Ay, no! ¡Fuera! ¡Oh! ¡Oh! Emilia, Emilia. Ese fue el nombre. Cuando la china me dijo que se llamaba Emilia, ahí la empecé a mirar con otros ojos. La empecé a querer. Y sabés que no me daba ni pelota. Hoy vamos a empezar a atacar a la logia. Eso es parte del plan. ¡Oh, sí! ¿Dónde está la llave? ¿Para qué ponés ya? Si acá no pasa nada, no pasa nada. ¿Qué tenés que ponés ya? No me romper las pelotas que tenemos, ¿también? ¿Qué hacés acá? ¿Sabés qué? Antes pensaba que tenías que ubicarte, poderte en tu lugar. Pero después del show patético que acabás de hacer con mi mujer, me doy cuenta que por ahí me hace falta. ¿Show patético? Qué increíble, ¿no? La cantidad de hombres patéticos que tiene Emilia alrededor. Te equivocás. Vos estás alrededor. Yo estoy en su cama. Yo soy su morido. ¿Por qué viniste a pelear? No, estás muy borracho para pelear. No podés estar ni parado. Te lo voy a decir de esta manera. Vos te metés con mi mujer y yo me meto con tu familia. ¿Sabés? Vos me conocés y vos sabés de lo que soy capaz de hacer. Y si yo te digo que tu mamá, tu hermano, ¿por qué no tu sobrinito pueden llegar a tener un accidente? Es porque lo pueden tener. Qué macho, señor. No te metas con Emilia y estamos todos tranquilos. Yo te daría mi palabra. ¿Sabés lo que pasa? ¿Qué pasa? Soy tan borracho que no vale nada mi palabra. Bueno, mi palabra vale mucho, Lucas. Y lo sabés perfectamente. ¿Sabés lo que pasa? Dejate de joder con Emilia. Vos te tenés que dejar de joder con Emilia. Porque vos decís que se mete en tu cama, que es tu mujer y todo lo que vos quieras. Pero sabés que no te ama y en cualquier momento se va a ir. Entonces te ponés loquito y te la agarrás conmigo. Pero bueno. Sí, sé lo que quieras. Nunca en mi vida me dejo una mujer. ¿A vos? Chao. Y me ocupas para arriba. Pero no había ninguna pista en el auto. Hicieron peritaje en la ruta. Vamos a hacer... ¿Qué haces acá, Cosme? ¿Qué te interesa en los peritajes a vos? Cosme está interesado en el operativo que armamos para encontrar a Lola. Vine a ponerme a disposición en lo que sea. Puedo poner mis vehículos para la búsqueda. Ya, le dije que no. Armamos un operativo muy grande, un rastrillaje con ayuda de pueblos aledaños. Sí, pero se ve que no es suficiente. Esa chica no puede haber desaparecido así como así. Estamos haciendo todo lo que podemos. Pero hagan más, por favor. Permiso. ¿A dónde vas? A llevarle más abrigo a Capogreco. Parece que va a seguir bajando la temperatura. ¿Me podés explicar para qué carajo te metés en todo esto? ¿Eh? ¿Qué vinés a preguntar? Me invito porque te quiero. Más allá de lo que pasó entre nosotros, yo te aprecio. Yo sé que estás sufriendo y no me es indiferente. Más allá de la pelea que tuvimos, del malentendido. Pero no me jodas con eso. Come ahora. No me jodas. No, no te quiero joder. Vengo a darte una mano. Pero si te molesta... Lo vamos a encontrar. No sé. No sé, no sé. No sé qué mierda. Tengo miedo. Tengo miedo que no haya pasado algo. Va a estar todo bien. Va a estar todo bien. Lucas. ¡Ey! Lucas, estás helado. ¿Qué haces acá afuera? ¡Ey, Chinita! Entrá, dale. ¡Chinita! Sí. ¡Chinita! ¿Volviste, Chinita? Dale, dale. ¡Ey! ¿Por qué te fuiste? Dale. ¡Ah! ¡Para, para, para, para! ¿Qué te vas a enfermar acá? Tengo frío. Sí, pero tengo que dormir. Se me durmió la pierna. Bueno, tranquilo. Dale. Ay, ¿por qué volví? Perdóname, Chinita. No me querés más. Nunca te dejé de querer. No voy a ser estupideces. Ay, por favor. Perdóname, perdóname. Te prometo que yo no te voy a hacer sufrir. No me dejes, por favor. Sí, Chinita. Te pido perdón. Te juro que no voy a hacer más nada. No te vayas más. Por favor. 300 kilómetros manejé, Lucas. Llorando, toda la noche, sola. Ya no podía ni ver el camino de lo que lloraba. Y volví. Estoy acá porque... Te amo demasiado. Ya sos como... No sé, una enfermedad para mí. No, no, no digas eso tampoco. Somos... Somos así. Yo soy... Yo soy tu roto y vos sos mi desconocida. Desconocida, Lucas. Véaname. ¿Ves que somos felices cuando queremos? Sí. Sí, bueno. Uno se supone que se casa para toda la vida y que va a comer perdices y que va a ser muy feliz, pero... No es tan fácil. Pero en la vida pasan otras cosas también. Pero yo... Yo te amo a vos. ¿Sabés cuánto te amo? Yo no te quiero hacer mal. Te prometo que voy a hacer lo necesario para que no dudes más de mí. No, es que yo siento que no me amas, Lucas. Porque sentís mal. Mal sentís. Mal sentís. ¿Estás enamorado de ella? Decime la verdad, por favor. No me mientas como siempre. Decime la verdad. ¿Estás enamorado? Yo a Emilia la amé mucho. Mucho la amé. Y... Y ese amor no... No me lo puedo sacar de adentro. Pero... Yo te amo a vos, Gina. Me casé con vos porque... sos la mujer que quiero, que necesito y a la persona que amo hoy. Esa es la verdad. Te voy a hacer un café. Caliente, así fuerte. Y... No, tendríamos que contratar una mucama. Digo, porque... Tu vieja se pone a cocinar y ensucia todo en un minuto. Deja... La casa echa un desastre. Te amo. Te amo. Te amo. Tengo nada. Vale, vamos, que estás al lado, ¿eh? Vale. Sabés que no encuentro allá, pero por eso dormí acá. Acá está, Lucas. Como siempre. En la pajarela, pero... ¿Para qué se me ocurren estas cosas? Después no se ven las luces. No, me quedo en la tarde. ¿Demicia de España? ¿Me estás arrastrando? ¿Vos me estás arrastrando a mí? ¿A dónde me estás arrastrando, Vicente? Yo puse la cara, pero me di escuela, biblioteca. ¿Qué pasó con el tomógrafo? Ya llega, ya llega. Oh, vas a llegar a la cárcel. No tengo cara para mirar a mis amigas. No, yo voy a aclarar todo, te lo prometo. Y después te compro la casa. No quiero, no quiero una casa que la vas a comprar con un dinero que no sé de dónde lo sacaste. Si hay algo que odio en la vida, es a los políticos que se enriquecen con el dinero de los impuestos de la gente. Bueno, de ninguna manera la plata es mía, como después va a ser tuya la casa. No quiero esa casa de esa envenenadora loca. No, esta vez me las va a pagar. Estará más loca que un burro en celo, pero se me acabó la misericordia. Pasa. Señor intendente. ¿Eh? ¿Está mejor? Sí, bien, gracias. Dispuesto a recuperar lo mío y también a liquidar algunos asuntos pendientes. Cuidate porque no se te ve bien. ¿Y usted qué está haciendo en la calle? El jueves volvió a dar el arresto domiciliario. Todavía hay gente sensible en mi distra. Cabo, por favor, llévelo al domicilio y quedes haciendo guardia hasta que venga el relevo. ¿Qué es eso? ¿A dónde nos están llevando? ¿A dónde nos llevan? ¿A dónde nos están llevando? ¡Nexio! ¡Suscríbete a los nuevos 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 Ingresados los primeros con éxito Bien Rafael me dice que no le está haciendo efecto el tratamiento Lo sé, me estoy ocupando de eso A ver que sea pronto Tenemos que estar concentrados ¿Qué hay del asunto de seguridad? Todo organizado ¿Qué hace? Emilia Hola ¿No viste a Lucas? ¿Qué haces? ¿Cómo estás? No, no la vi, ¿por qué? ¿Qué pasó? Me quedé ayer a la noche a comer en la casa de él y no, nunca apareció, estoy un poco preocupada Sí, es para preocuparse, no estaba porque vino a mi casa Se metió de vuelta por la ventana como hacía antes Y estaba borracho ¿Con el borracho? Sí, sí, estaba borracho y aparte Rafael estaba ahí a unos metros, se metió y empezó a hablar No puedo creer, perdón Lo que pasa es que los dos se casaron con las personas equivocadas ¿Y vos? ¿Y vos? ¿Yo qué? ¿Vos no? No, yo estoy enamorada de Benicio ¿Vos no podés decir lo mismo? No, la verdad que yo enamorada de Benicio No, la verdad que no Dale, Emilia No, no, pará Estás, te gusta mucho Lucas Ustedes dos están enamorados Es una locura ¿Cómo son de insistidores los Leibas? Son los dos iguales al final Pero ponete un poquito a pensar No tengo nada que pensar Vos tenés que pensar, de verdad Lo que te estoy diciendo está mal Lucas Volvió a tomar, estaba borracho ¿Y sabés por qué? Porque la china se fue y lo dejó ¿Qué? Sí, se fue y eso es lo que me dijo Por eso vino a mi casa y por eso estaba borracho Ay, no lo puedo creer No, yo tampoco Te moriste de amor con lo que hizo No, eso de subir al... Basta, 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 basta Cortala, en serio No, no, me estás volviendo loca ¿Querés que yo lo vaya a buscar? Sí, yo sé que voy a hacer un sacrificio para vos ¿Pero lo podrías llegar a hacer? ¡Basta, Mercedes! No, 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 no Sí, lo voy a hacer, lo voy a buscar Voy a ver si está con Miguel Por favor, si te gusta ¡Mucho te gusta! ¿Y esto qué es? ¡¿Qué pensás acá, Juan? ¡No, la comisión! ¡Tome! La media no le interesaba No entendí que... Mire, Salah Mire, Salah, ahora ¡Come! 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 ¡Esta! ¡Esta! ¡Ey, idiota! ¿Para qué la traes? ¿Para qué la traes? ¿Qué pasa? Rafael es mi superior y yo no lo sabía Estás poniendo en peligro nuestro proyecto Este lugar es para helar a los impuros, ¿no es cierto? Bueno, hablo de las partes de esos impuros que nos está contaminando Eso es mentira, sabemos perfectamente por qué la traes No, la traje porque es hija de Octavio, lleva su sangre y por eso La trajiste por cuestiones personales Estás cometiendo el mismo error que ellos Mezclando la causa con lo personal No deja de tener razón Lola tiene sangre, Capobreco Este es su lugar No con el tanto de las últimas novedades Yo tengo que volver a la bodega Tengo problemas con tu cuñado ¿Y? Anda al punto Que voy a terminar con esos problemas Mercedes, ama a su hermano Me voy a permitir que nadie le provoque un dolor Disculpa Hola ¿Podés venir ahora a la bodega que te necesito acá? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás tan nerviosa? Es mejor que lo veas con tus propios ojos Dale, vení para acá rápido Dime qué pasó, Paulita No quiero misterios Octavio volvió a atacar ¿Cómo está Mercedes? ¿Le hizo algo a ella? No, Mercedes está acá, está bien Pero me está haciendo mil preguntas No sé qué decirle Vení para acá, dale Ya está, ya hablé con Benicio Está viniendo para acá No pudieron haber entrado, no lo puedo entender ¿Hablaste con el encargado de seguridad? No, pero ahora voy a hablar Vos quédate tranquila Anda a tu casa, descansa Yo me ocupo de esto En serio No, no, no Me voy a quedar acá, la voy a esperar ¿No te podrías fijar en las cámaras Para ver si pudieron haber captado algo? Bueno, después me fijo No te preocupes No, no, ahora, por favor No lo puedo creer ¿Sabés si va a tardar mucho en venir, Benicio? No tengo ni idea Le dije que venga rápido ¿Qué es esta mierda? Vamos, tía Qué bueno, señora, que está otra vez en casa Vamos a volver a estar juntos Los tres Otra vez Con Emilia Y Antonio Está un poco sedada todavía Tía, ahora Sabina te trae un tecito caliente Hace mucho frío acá en la casa ¿Vos podés cuidarla? Yo me tengo que ir Me quedaría de mil amores Pero tengo que ir al hospital No, sí, sí, no te preocupes Hay que darle alguna medicación Sí Dale esta dentro de dos horas Y después cada seis Cualquier cosa me llamás Yo vengo enseguida Sí, sí, no te preocupes Chao, tía Tráemelo, Sabina ¿A quién, señora? A mi hijo Él está vivo Y vos lo sabés ¿Y el mío? Yo también necesito estar con mi hijo Usted me entiende más que nadie A usted también se lo sacaron de las manos Vivió todos estos años con ese dolor Yo estoy hablando del mío ahora Y yo también estoy hablando del mío, señora Usted sabe dónde está ¿Te fijaste en la mirada de Antonio? Es la mirada de alguien que está hecho para cosas grandes Vengo a ver a Sabina Sí, sí, pasa, está cuidando a Regina Yo me voy al hospital Dale, después nos vemos Ya, te voy Yo ya pagué mi traición, señora Por favor, hace dos años que no sé nada de mi hijo Dígame dónde está Ayúdeme, se lo suplico a pie de ese de mí No es donde lo puedo encontrar ¿Qué dijiste, Sabina? Nuestro hijo está vivo ¡Contestame, carajo! ¡Está vivo, mi hijo! Hola Hola ¿Qué haces? Te vine a buscar, quería hablar con vos Escúchame, tuve una noche larga, no? Sí, ya sé, ya sé que tuviste una noche larga Tu hermana está preocupada por vos Bueno, pero... Yo también estoy preocupada Perdóname, anoche no te quería echar Pero, bueno, no podía hacer otra cosa No podía hablar Bueno, pero podemos hablar en otro momento No, esperá, porque tu hermana me quema la cabeza Y tiene razón con lo que me dice Yo sé que vos por ahí estás mal Y que, no sé, es un garrón que te haya dejado China Bueno, pará, pará Pero, no, pará, no, pará Déjame hablar un minuto Vos siempre me decís que soy voltera Que doy vueltas Que no sé qué quiero Que voy para atrás Después voy para adelante Y tenés razón Porque yo siempre quiero hacer lo correcto Lo que se debe Y, en cambio, vos sos mucho más valiente que yo No es el momento para hablar Sí, es el momento Me voy a quedar acá y quiero hablar con vos Me quiero quedar acá con vos Porque tenés razón Porque siempre elijo mal Y ya sé que es un garrón que te haya dejado tu mujer Pero por ahí es lo que nosotros dos necesitamos Para animarnos a estar juntos Y para que yo me anime a dejarlo a Rafael Eso es lo que te vengo a decir Que quiero que hagamos lo que sentimos Y lo que tenemos ganas Y que esta vez me voy a animar ¿Quiénes son? ¿No se puede acercar la imagen? No, sobró una grabación, no Miren ¿Qué es eso? Bueno, bueno, apúrense, vamos Sáquen esa mierda de una buena vez, carajo ¿Quién habrá puesto esa porquería? Hablá con alguien del pueblo Alguien tiene que haber visto quién hizo esto Algún golondrina O el loco ese de Cátulo Sáquen esa porquería, chilombero Está nervioso mínimo Roca sospecha de Cátulo También estaba capogreco, se puso rojo Bien Ahora hay que seguir hasta que se maten entre ellos Las Mercedes la quisieron matar Si esto va a ser una guerra entre ellos Hay muchos inocentes en el medio ¿Cómo vamos a hacer para protegerlos? ¿Ves que sos un inútil? Te pintan todo el pueblo y no te das por enterado Buscame acá Cátulo ¿Dónde quieres ese auto? Es de un capitalino que se perdió Bueno, buscame al loco ¿Quiere hacer una denuncia formal? Acompáñame Yo sin una denuncia formal No puedo proceder A vos te voy a meter la cabeza Cálmese, por favor Ya lo sacaron No te podés descuidar de semejante manera Mirá, mirá Ya está Cálmese ¡Ey! ¿Qué están haciendo, viejo? ¡Ey! ¿Qué hacen? ¡Ey! ¿Qué tal? Espero que no tenemos el gusto Soy el comisario Bernardo Berlán Un gusto Milton Bosch ¿Qué tal? Eh... No lo había visto nunca por acá Trabajo acá en las bodegas Temuco Bueno, cualquier cosa que necesite Estamos para servir Un gusto, ¿eh? Bueno, gracias Hasta luego, Milton Ese tipo me quiso matar ¿Qué? Sí, ese tipo prendió fuego el camión cuando me trasladaban Dijo que trabaja en la bodega de Benicio No lo podemos perder de vista Ya sé que te debo parecer apresurada o impulsiva, cosa que yo no soy Pero no es así, no es un impulso Yo esto lo estoy pensando hace mucho Y ahora lo quiero hacer De verdad No, pero pará ahora Pará nada Y la chacra no la voy a vender Y va a ser nuestro lugar para hacer ahí todo lo que no pudimos hacer hace dos años Escúchame La chacra La chacra No importa lo de la chacra Si la vendés Fue un error ¿Sí? A la chacra con la chacra Ya está Ya está Tomá lo que tenés Es un lindo recuerdo En serio ¿Qué decís? No entiendo La china volvió Volvió hoy Yo quiero apostar por nuestro matrimonio Quiero apostar por estar bien Ah, está Listo No, no hay que lastimar porque es una buena persona No, no ¿Sabés que no entiendo? Porque ¿para qué me viniste a buscar ayer a mi casa? Me dijiste todas las cosas que me dijiste Me dijiste que lo deje a Rafael Que querés estar conmigo ¿Para qué haces eso? Lo tenés que dejar por vos Ay, qué tarado Gracias, gracias por cuidarme No hablemos más nosotros dos ¿Listo? Hablemos solamente de lo laboral ¿Está? Gracias Gracias No No Gracias No es que desconfío de vos ¿Pero qué es ese mensaje? Preguntale a Benicio Quién te envenenó y por qué ¿Vos sabés algo? ¿Qué es lo que está pasando, Benicio? No sé, mi amor ¿Qué no pudo haber hecho? No lo sé ¿Cómo que no sabes? Sí, puede ser que te hayan envenenado No ¿Cómo que puede ser? ¿Me envenenaron? Contéstame ¿Me envenenaron? ¿Es así? Yo creo que Capo Greco intentó Envenenarte, mi amor Ese tipo es peligroso Incluso en prisión Tiene sus contactos Gretel Ella me vino a visitar a la bodega La noche que me envenenaron Y... ¿Y quién te dio algo para tomar? No estuvimos tomando un café ¿Y qué es lo que sabés? ¿Hay algo que no me querés decir Para no lastimarme? A ver, mi amor ¿Estás desconfiando de mí? No, no, no Por favor, ¿crees que tú...? ¿Crees que te estoy mintiendo por amor a Dios? Yo te estoy preguntando si me estás ocultando algo para no lastimarme Nada más Lo que pasó casi es una actitud Mafiosa Es una amenaza para vos El único mafioso aquí es Octavio Y creo que él lo hizo A modo de represalia Por el juicio de paternidad de Luis Mi amor Yo no te lo dije Porque no quería que te pusieras mal Voy a hablar con ese hijo de... No, no, no Mi amor Escúchame Por favor Ocupate de Ian No te expongas Déjame a mí ¿Vale? Ahora está bien Nos vemos ¿Ya la vas a recuperar? ¿Te parece que la voy a recuperar? Me cree un asesino, me odia y me cree muerto Tengo ni chanza A mí me gustan los finales felices Esta mañana ingresaron más detenidos en las barracas Perfecto Limpiaremos bodegas y estancias Ofreciendo mejores condiciones de trabajo Pasantías en el extranjero Haremos una selección minuciosa de gente prescindible Es urgente empezar con los traslados Bueno Escuchame, hay que agarrar a ese tipo Y hay que hacerlo hablar como sea No, no, como sea no Bajo mis procedimientos Correte que yo manejo Sabina, no me mientas más Y decime si mi hijo vive Sí, vive Ese es el motivo por el cual estoy acá Pero no quiero que Regina sospeche Cuando yo decidí decirle toda la verdad a Antonio Ellos me castigaron Y como no podían sacrificarme porque yo estaba embarazada Decidieron encerrarme Y esperar hasta el momento del parto Y ahí lo tuve Y ahí me lo sacaron Y me escapé Y ahora lo tienen ellos Pero no me lo van a dar para asegurarse de que yo no hable más Yo traicioné la causa, Pedro Y eso no se perdona Pero cómo me ocultaste una cosa así, Sabina Cómo pudiste ocultarme una cosa así a mí Porque sabía cómo ibas a reaccionar Pero vos estás loca ¿Te das cuenta? Que por tu locura yo perdí a mi hijo Ahora estos degenerados Estos psicópatas Me van a conocer, ¿eh? No, no, déjame a mí, Pedro Por favor, déjame a mí Si ellos saben Que yo te conté la verdad ¿Algún problema con el señor, Sabina? Porque yo no lo conozco La señora no me conoce, claro Pero me va a conocer Y el señor tiene muchos problemas, ¿sabe? Pedro, andate, por favor Estuve dos años buscando a mi mujer y a mi hijo Todavía a mi hijo no lo pude encontrar ¿Usted me puede decir Cómo hago para vivir con eso, señora? ¿Eh? ¿Me puede decir? Dígame una cosa Si viene alguien y quiere lastimar a su hijo ¿Usted qué haría? ¿Mataría? Yo sí mataría Yo también Por favor, Pedro, andate Andate, Pedro Perdónelo, señora Perdónelo, no sabe lo que hace Está triste por su hijo ¿Cómo no lo voy a entender, Sabina? Hagamos una cosa Cortemos flores Y cenemos la casa de flores Por nuestros hijos Valina Vos y yo tenemos que hablar El que hizo esto sabe muy bien por qué lo hizo ¿Por qué puede ser? No te hagas el pelotudo Que ni vos ni yo tomamos agua bendita Mira que fui intendente hasta que vos ¿Qué me querés decir con eso? Que esto lo hiciste vos de cagón que sos Querés desestabilizarnos a todos Porque sos un cobarde ¿Vos estás loco o no sabés lo que decís? Vos querés desestabilizarnos Por lo que le hicimos a Mercedes Laiva No digas pavadas, por favor Esto lo hizo Cháue Es el único que puede querer apretarnos O lo hizo alguien que sabe todo Y ni siquiera nosotros sabemos quién es ¿Y quién puede saber todo esto? Alguien que escuchó a Antonio antes de morir Alguien que sigue las directivas de Antonio Voy a ver qué puedo averiguar Con vos acá no puedo resolver nada Vicente Acordate cómo terminan los traidores Tené cuidado con lo que haces Hija Así que el señor ahora tiene ganas de jugar con veneno ¿Qué decís? Que me quisiste matar Eso quiero decir, basura Ni preso ni moribundo Te dejás de joder Antes te tenía miedo, ¿sabés? Pero ahora no Ya me jodiste demasiado la vida Y te voy a hacer pagar una por una No, tranquilízate, Mercedes Por favor Te vas a pudrir En la cárcel Y ojalá que vivas muchos años Así vas a saber lo que es sufrir Calla a tu hija, Vicente Llévatela de acá Sí, hija Hija Por favor ¿Ahora te importa que soy tu hija? Me quiso matar Me quiso amenar De él te tenés que ocupar No, no, él no fue Fue Regina quien te amenó Él no tiene nada que ver Vicente Te lo aseguro Hasta tu madre lo sabe La escuchó a Regina gritarlo a los cuatro vientos Andá Hablás con Delicia A ella te lo va a decir Octavio no tiene nada que ver Te lo juro ¿Ahora me defendés? Sí Porque el enemigo es Benicio Contra él tenemos que ir Esta te la dejo pasar, Octavio Pero no se te ocurra hacerle mal a mi hija Porque te voy a sacar los riñones con los dientes Ahora bien Tengo un plan para bajar a Echagüe ¿Estás solo? Sí, sí, mira, salí un rato Pasa Él es el doctor Schultz De mi total confianza Con mucho gusto Pasa Siéntense ahí, por favor Es eso Mire, doctor, yo le voy a ser totalmente franco y directo Yo no tengo ni tiempo ni paciencia para iniciar un tratamiento nuevo A menos que usted me dé garantías de que por lo menos vale la pena hacerlo Bueno, yo te entiendo perfectamente, Rafael Pero como ya te habrá explicado Gretel Este es un tratamiento que todavía está en una fase experimental En este momento desconocemos los alcances últimos que puede llegar a tener Bueno, está perfecto Dígame entonces qué tiene de distinto este tratamiento de los que vengo haciendo Yo le conté al doctor Schultz acerca de tus ataques de violencia cada vez más incontrolables Esta terapia actúa sobre los síntomas Y esos raptos de violencia son síntomas, podemos tratarlos ¿Cómo? ¿Con pastillas? ¿Cómo es? Bueno, es un mix entre sustancias químicas e hipnosis Ambos combinados pueden llegar a producir un rechazo psicológico y hasta te diría físico a la violencia No tenés opción Cuanto más tardes en tratarte, mayor será el riesgo de cometer actos de los que vas a arrepentirte, Rafael Sí Rafael, estuve estudiando tu historia clínica Revisé la medicación que me pasó Gretel Es evidente que ya no da resultado alguno Tomá la decisión que vos quieras, Rafael Pero es mi obligación advertirte Estás en zona de riesgo Se pueden desatar en vos niveles de violencia que en este momento no podés ni siquiera soñar Está bien Empecemos el tratamiento ¡Dejame pasar, Sabina! ¿Es cierto lo que dijiste en el hospital? ¿Vos envenenaste a mi hija? Yo lo que te dije es que Antonio está vivo Contestame lo que te pregunto ¿Qué haces, mamá? Déjame, quiero... No, déjame que yo me ocupo, por favor Por favor, ¿no ven que la señora no puede escucharlas? Antonio está vivo, Mercedes ¿Estuvo aquí? Yo lo vi Mira, a mí tus delicios y tu locura me importan un pepino ¿Vos envenenaste a mi hija? ¡Hermoso! Está tan hermoso Es verdad que está más triste Pero está vivo, Mercedes ¿Vos te crees que nos vas a distraer con toda esta perotudeces que están diciendo? ¿Le diste o no le diste el veneno a Mercedes? Sí, yo la envenené ¡Lo reconozco! ¡Pará, pará, pará! ¡Azú! ¡Pará! ¡Pero! ¿Por qué lo hiciste? Porque el maldito está suelto entre las vides Y hay que encontrarlo Sacarlo a la luz Y quemarlo ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué mierda insiste con Antonio? ¿Por qué me quiso envenenar? Contésteme Por favor Contésteme ¡Por favor, una mierda! ¡Contésteme! Ahora, déjame a mí Déjame a mí Mercedes Tranquilizate No Quiero que quede claro Una sola cosa Quiero que quede claro ¡Vos! ¡Loca o no loca! ¡Te volvés a acercar a mi hija y yo te mato! ¡Te mato! ¡No caes mi alma! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Ah, acá estás Sí, sí, es por lo del inventario, ya termino No, no, es por mi marido ¿Otra vez con tu marido? ¿Qué pasó? ¿Ya lo aclaramos eso o no? Sí, pero parece que por tu visita de recién en mi casa Parece que no te quedó claro A ver, Emilia Te cuento Vos podés ser Todo lo patética que quieras Entregarte a todos los hombres casados de Bilisterra Menos el niño Yo no me entrego a nadie Fui a ver a tu marido para Ayudarlo en este momento Nada más por su salida Sí, no, igual no Ni te esfuerces Porque escuché cada una de tus palabras Voy a intentar ser bien explícita Lucas es mi hombre No es ni tu amigo, ni tu novio, ni tu vecino Es mi hombre, ¿ok? Así que si te metés con mi hombre Te vas a meter conmigo Y yo soy mala Soy mala en serio Soy, sí, malísima Cuando quiero, malísima Y sobre todo con chicas como vos así Mirá vos Bueno, ¿te parece que este es el lugar Para estar hablando de esto? No Pero mi casa tampoco es lugar Para nada de lo que quieras hacer Te digo más Mi marido y yo vamos a usar esta bodega Como oficinas Así que vos y el tuyo Búsquense la suya Buenas Buenas ¿Pasó algo? No No me acostumbro a verte así Perdóname Que estoy en mi visita oficial Vengo a ver a Morán Miguel ¿Está? Morán Miguel Sí, está por ahí Por el tema de Lola es Qué raro ese tema, ¿no? Es un misterio que no aparezca Sí, bueno Igualmente entre nosotros Nosotros ya paramos con la búsqueda Porque si esta chica hubiese caído al río Ya habiésemos encontrado el cuerpo muerto, ¿no? Pobrecita Así que lo que estamos barajando Es la posibilidad de una fuga morosa ¿Qué decís? Eso justamente Digamos que si el cuerpo hubiese caído al río Ya lo hubiésemos hallado ¿Pero cómo pararon la búsqueda? ¿Cómo es? Paramos la búsqueda Porque la hipótesis que estamos afirmando Es que se fue Pero no, no se fue a ningún lado A Lola le pasó algo Que buscarla No, no me calvo nada Búsquenla ¡Hagan algo! ¿Te hablas mucho? No te enojes Pero no te podés escapar ¿Qué haces hacer? ¿Eh? Voy a llevarte a comprar todo el tiempo El que te mereces Si de cerca lo tenías a Miguel Y no sabés cómo le miraba a los ojos Eso es que hiciste muy de hombre Nunca vas a conseguir lo que querés Nunca ¿Será por eso que a Miguel le gustas tanto? Son medio machitos No, no No, no No, no Una mierda Tu procedimiento Tu operativo Lo que sea Es una mierda Esperá Es mucho más lo que nos puede decir Si no sabe que lo estamos siguiendo Quedémonos acá Vigilémonos Hacemos caso ¡Hastoria! ¡Hastoria! ¡Se va a escapar! ¡Carajo! ¡Se va a escapar! ¡Pero este recibe! ¡Sombrez! ¡Sombrez! ¡Vamos! 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 Y el mismo amor será mi perdición Fui condenado a quererte sin razón en esos ataques de violencia que tenés ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, Pedro? ¿Por qué lo traes acá al nene? Tienen a mi hijo ¿Quién tiene tu hijo? Los tipos de la logia tienen a mi hijo, Antonio Pedro, ¿de qué hablas? Sabina me contó todo Tan mate que no te entiendo ¿Qué pasa? Me tenés que ayudar, Gretel No sé qué hacer Nunca quise lastimarla ¿Qué hiciste? ¡La maté! ¡Lola está muerta! ¿De qué hablas, Pedro? ¿Qué vas a hacer? ¿Venicio es parte de la logia? Si quiere que le devuelva a su hijo me va a tener que devolver el mío Yo lo único que te digo es que si no arreglar nuestros quilombo es la misma Mercedes se entera con qué clase de bosta se casó Pensalo Vos elegís A veces creo que no oculta cosas ¿Está mal? ¿Chile? Sí Olvidáte que te va a ocultar Pero Benicio decía que fue capogreco Ahora... Ahora Vicente dice que es Regi Y Regi viene bien y te lo confirma porque está totalmente loca ¿Pero cómo puede planear una cosa? ¿Se puede? Justamente por lo que vos decís porque esta no está bien Porque le chifla el moño Pero le chifla el moño Porque está en crisis Pero no puede planear ella una cosa así ¿Qué querés decir? ¿Que Benicio tiene que ver con toda esta gente? ¿Eso no está queriendo decir? ¿Por qué le pedís ayuda a Gretel? Esta mina es siniestra, Rafael ¿Qué está pasando? Cerrá la puerta ¿Qué pasa? ¡Cerrá la puerta, Emilia! ¡Cerrá la puerta! ¡Vecina! ¡Vecina, ¿qué te pasa? ¡Cerrame la puerta! ¡Te lo pido por Dios! ¡Cerrá la puerta, Emilia! ¡Para, para, para! Tranquilo, ¿qué te pasa? ¿Qué te dio? ¿Te dio algo? ¿Te medicó? ¡Hace algo! ¡Hace algo! ¡Se van! ¡Yo no tuve nada que ver! ¡No tuve nada que ver! ¡Calmate, calmate! ¡Yo quise! ¡Yo no quise! ¡Calmate, calmate! Escuchame, yo necesito ver a mi sobrino Necesito salir Ah, era hora que te das cargo Lo voy a llamar a Pedro para que lo traiga ¿Qué querés que haga? Decime lo que querés que haga Y yo voy a hacerlo Quiero que desenmascares a Benicio Él me mató Y él me mandó preso Yo lo sé Yo sé eso Él mató al primo de Mercedes Y te culpó a vos Yo lo sé Perfecto, si lo sabes Quiero que lo sepa todo el mundo Y quiero que hables con Mercedes Y le cuentes la verdad Ah, muy bien Si eso es lo que querés Muy bien ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado!